Bueno, aquí estamos de vuelta, señores, CACU noventa y cuatro punto cinco, a los Foca Radio. Ustedes saben que esta plataforma también estamos utilizando para abrir las puertas y para algunos casos específicos, casos sociales, ¿verdad que sí? Entonces en este momento tenemos acá una persona que va a manifestar un caso que está pasando. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es. Féllese al micrófono. Sí, allá. Buenas noches, mi nombre es Digna de la Cruz Guillén. Digna de la Cruz. Sí. El caso por el cual está atravesando, ¿cuál es real? Sí, hola, mi nombre es licenciado Nelson Paralta, somos oriundo de la ciudad de Santiago. Este caso se da en la ciudad de Santiago. Como la mayoría de personas que nos ven, quizás no están bien apapadas del caso. Como había hablado atrás de cámara con Jessica, pretendo hacerle brevemente la historia de lo que pasó. Es un caso que está viral en las redes, donde el hijo de la doña, ¿cuál es el nombre de su hijo? El mayor es Alejandro Rodríguez. ¿Y el que está preso? Joel Rodríguez. A Joel Rodríguez le cantaron 30 años de pena. Entonces ellos vienen a con que todo el mundo a mí me han taggeado muchísimo. Están diciendo que él es inocente. Hay algo, cosas ilícitas en este caso. Ya viene su madre y su abogado a explicarnos el caso que todo el mundo pide justicia. Pero antes del caso. Sí. Para reiniciarnos totalmente. El video, o sea, hay un video que se hace viral del caso, ¿verdad? ¿Qué pasa exactamente ese día con la situación? El día del hecho. El día del hecho, exactamente. Sí, mira, te voy a hacer una breve síntesis. Por ejemplo, mi cliente Joel Rodríguez, la última vez que vio a su padre, la última vez que vio a su padre fue aproximadamente a los nueve o diez de la mañana. Ajá. Luego no pasó. El hecho ocurre casi a las once de la noche. Ok. O sea, fueron doce horas sin verse. Ok. Mi cliente fue varias veces al departamento. Comúnmente él vivía con el padre. Entonces, ya pasadas las once, veinte y pico de la noche, es que mi cliente va al apartamento. Cuando él llega al residencial que se parquea, la primera cosa que no está raro es que las luces de su apartamento están totalmente apagadas. Sí. Y ellos acostumbran a dejar una luz de la sala prendida. Cuando él abre, las puertas no están violadas. El abre normal. Cuando él prende el tic-tac. De la sala no prende. Parece que la lámpara del bombillo lo habían aflojado un poco. Como él tiene el conocimiento del departamento, lo que hace es que naturalmente sigue caminando porque conoce el departamento. Cuando logra prender la luz de la sala, ve un cuerpo sin vida, volteado y totalmente lleno de sangre. Fue un disparo por la espalda, por el cuello, el cual salió por la boca. Entonces, un cadáver con una herida de bala de esa magnitud dejará mucha sangre. Entonces, él no cree que ese es su padre. Porque anteriormente había hablado con Jessica de que el difunto había tenido su problema en la antigüedad y era una persona que se cuidaba mucho en la calle. Como el hijo tiene de conocimiento eso, lo que hace es que corre hacia las habitaciones, hacia los baños, un walking closet que había, buscando a su padre. Cuando él no encuentra a su lado, lo que hace es que se dirige al cadáver corriendo y lo voltea. Cuando él se da cuenta que ese es su padre, ahí se vuelve loco, sale y llama a todos los vecinos. Cuando salen todo el mundo, él va al cadáver, lo abraza, llora a su papá. Luego los vecinos lo sacan y ahí él se desmaya. Luego llamaron al 911, llegaron a la policía, comentaba que le habían hecho la prueba de excesión atómica, lo que en el alrededor popular se conoce como la prueba de la parafina, que en un homicidio que se inculpa a una persona, es una prueba fundamental. Entonces, ¿dónde empiezan las irregularidades de este caso? Por ejemplo, nosotros hemos dicho, nosotros tenemos un expediente que tenemos por seguro que si esa prueba hubiese salido positiva, el Ministerio Público no hubiese olvidado poner esa prueba. Nosotros hemos pedido esa prueba de excesión atómica de mi manera. Nosotros fuimos con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que nos recibió y exigimos esa prueba conjuntamente con los videos que se han hecho virales. A nosotros no se nos entregó nada de eso. Entonces, en un proceso penal, se supone que las pruebas son públicas para todas las partes después de que el Ministerio Público haya presentado acto conclusivo. Eso es derecho básico. Tienen que dártela. Tienen que dármela porque tienen que darme la prueba del cual yo voy a defenderme, porque no pueden secuestrarme la prueba como han hecho en este proceso desde desde el inicio. Ok. Perdón por la pregunta. Un poco fuera de lugar. Al muchacho lo están acusando de matar a su padre, ¿verdad? Sí. Por si acaso. ¿Hay un tema hereditario de por medio? Sí, mira, fíjate. Es difícil cuando a una persona se le acusa de un hecho tan grave porque este muchacho está sufriendo. Yo digo que cuatro o cinco dolores. Primero está sufriendo la muerte de su padre. Sí, claro. Luego está sufriendo lo que es una familia dividida totalmente porque la familia de parte de su padre están totalmente abocados en contra de él y no hay una prueba fundamental que vincule a mi cliente con el hecho. Por ejemplo, los videos que habían, que te he mencionado, mira, bueno, antes para responderte lo de la cosa hereditaria, el señor, el difunto, Alejandro Rodríguez, fue una persona que se dedicó a varios comercios aquí. Tenía estación de combustible, estaba asociado con su hijo en un bar and grill en el área. Con el hijo mayor. No, no, con mi cliente. Sí, porque todos los bienes del difunto están en asociación con mi cliente. Ok. O sea, discúlpame, había una buena relación con el padre. Sí, no, mira, la relación de ellos, en vez de padre e hijo, era una relación de comerciantes, socios. Sí, yo él era su mano derecha en todos los negocios. En la estación de combustible tiene un porciento de 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 las secciones. En el bar and grill, él es el dueño mayoritario con un casi setenta por ciento. O sea, que se cae de la mata, que él quiere hacer algo contra su padre, porque ya él se está beneficiando directamente. Es socio en todo. Entonces, incluso, una pregunta, algo que le dijo a mí y a mi jefe asociado en mi oficina, el doctor José Miguel Minier, nos dice, Nelson, ¿para qué yo voy a matar a mi padre? Yo voy a matar a mi padre para que sea una herencia y yo tenga que compartir lo que solo yo manejo para compartirlo con más heredero. Dice algo ilógico. Y en el derecho existe lo que es la lógica jurídica. Tú tienes que aplicar la lógica innata del ser humano en este proceso. Entonces, entendemos que el choque entre la familia ha sido producto del tema de la herencia totalmente. Ok, pero dentro de todo esto, entonces, vamos a poner que ojalá sea así, que no fue el joven que lo hizo. Hay algún... Una prueba, un aval. No. ¿Ustedes tienen pensado en alguien que quizás quería hacerle eso al don? Mira, yo no puedo arrojar... La sospecha, sospechoso. No puedo arrojar las cosas en directo porque caería quizás en el campo de la difamación, pero el difunto, el señor Alejandro Rodríguez, era una persona que habían muchas personas que le debían dinero, tenía problemas con muchas personas, como contaba afuera, atrás de cámara, fue una persona que tuvo varios inconvenientes en la antigüedad y tuvo una vida muy problemática desde su juventud hasta el inicio de su adultez. Entonces... Él tenía muchos enemigos. Tenía muchos enemigos directos, era una persona que se cuidaba mucho en la calle, andaba muy sigilosa, portaba armas de fuego... ¿Tú me entiendes? Que no quiero caer en ese campo. Ok. Y esas pruebas, perdón, que tienes aquí, esas que tú dijiste que podías enseñar para tratar de demostrar que la sentencia fue injusta. ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo... Además de la que no presentaron, evidentemente la... Sí, mira, te voy a hablar de la prueba fundamental. Bueno, respecto a la sentencia, no nos la han entregado porque la lectura es el 23. Ok. Pero la prueba, el video que se ha hecho viral. Nosotros somos la parte afectada donde la otra parte se supone que dice que nuestro cliente es el culpable. Si nosotros fuéramos culpables, nosotros no estuviéramos solicitando tantas veces que se mostraran las pruebas. Por ejemplo, el video. Hay un video de una cámara pequeña que tenía un vecino que solamente apuntaba hacia su parqueo para cuidar su vehículo. El residencial no tenía cámaras, ni había un portero en seguridad. ¿Qué sucede? Que la Fiscalía va y busca esa cámara y lo que hace la Fiscalía, el Ministerio Público, juntamente con la otra parte, que fue quien llevó a la Fiscalía a retirar ese video, que cogen el video y ellos cogen tres cortes de ocho segundos, los cortes que ellos entendieron pertinentes y nosotros le dijimos, ustedes no pueden cortarme un video. Es un video editado. Son tres videos de ocho segundos. ¿Qué hay en esos tres videos, Nazra? Qué bueno que tú me imagino que lo has visto. Hay un video que se va entrando un carro K5. Entrando un carro K5. No tiene ningún signo distintivo a otro. En Santiago debe haber un millón de carros K5 blancos. Luego, en el segundo video, ellos alegan que ese carro K5 es de mi cliente. Llegué a mi cliente, su vehículo personal, que era una Navara, como en 2017, pero él se dedicaba a la renta de vehículos y nosotros dijimos que ese día él andaba en un K5, porque es la realidad. Él andaba en un K5 blanco. Nosotros nunca nos lo hemos negado. Eso es un hecho notorio. El segundo video, o el segundo corte, como le llamamos, se muestra una Lan Cruce Prado 2017 negra, que el Ministerio Público alega que es el difunto, el señor Alejandro Rodríguez, y nosotros hemos dado para si le haga eso, porque la única Lan Cruce negra en ese residencial era la del difunto. Nosotros eso no lo tenemos en discusión. Luego, en un tercer video, a la hora y pico, más o menos, de que ocurrió el hecho, que se ve ese carro K5 saliendo, pero en ese mismo video, el Ministerio Público no vio, pero nosotros sí nos dimos cuenta, porque tuvimos que verlo en una oficina más de 100 veces, esos cortes, que en ese video se ve a Joel entrando, caminando por la puerta piotonal, mientras se ve el carro K5, que ellos dicen que se ha ido, luego de la escena de crimen, de matar a su padre. Entonces yo digo, un cuerpo no puede ocupar dos espacios. No concuerda, claro. Entonces no concuerda. Se movió automático. Se movió automático lo que decimos. Entonces nosotros manejamos la tesis de que en ese residencial vive un vecino que también tiene un K5, que es blanco también, que nosotros dimos, válidamente, pudo haber sido el vecino que entrara 10 minutos antes, porque el Ministerio Público lo que ha tratado con su acusación es de decir de que ese K5 es él, para centrarlo a él en la escena. Entonces poniéndolo ellos en la escena, como ya hay un informe pericial de un médico forense que arrojó que el señor murió entre las 10 a 11 de la noche, ellos quieren citar a mi cliente a las 9 y 37 de la noche para indicarlo a él como presunto autor del crimen. Entonces nosotros hemos exigido denos los videos 24 horas, vamos a ver quién entró en ese residencial, vamos a ver quién salió. Que tienes derecho a tener el video. Mira, en 10, 15, 20 minutos te puede entrar una caravana de un partido político, un residencial. Claro. ¿Por qué es ese miedo de ocultar ese video? Nosotros no estamos pidiendo nada fuera del derecho, nosotros estamos diciendo entreguenos el video, nosotros vamos a ver todo el que entró, todo el que salió para ver todos los posibles sospechosos. Entonces la sentencia, una sentencia totalmente absurda, todos mis colegas que no están en el caso me han dicho, oye, esos jueces hicieron un disparate y disculpenme la palabra. Ningún juez puede imponerle, es que es grande la palabra, ningún juez puede imponerte 30 años de reclusión mayor en un centro de detención por indicios. Yo estoy esperando esa sentencia para ver cómo esos jueces me van a maquillar una de esas sentencias, porque él en la lectura, en el caso, cuando le impusieron los 30 años, dijo que textualmente, los indicios que se han presentado en este caso indican que el presunto responsable de ese hecho es Joel Rodríguez, porque los indicios presentan que ese carro G5 fue él y que él estaba en el hecho. Por el caso, en el video no se ve a nadie desmontándose, no se ve al difunto porque la cámara no enfocaba, no se ve a mi cliente ni se ve a una tercera persona. Un carro G5 entrando, las G5 salían de un carro G5 saliendo a la hora y media, simplemente. La familia, por parte de su ex esposo, tenía buena posición económica para poder manejar todo así y hasta sobornar, ¿se pudiera decir eso? Bueno, uno de los creyentes principales, que es Eduardo Rodríguez, junto con su hermano Alejandro Rodríguez, hicieron mayormente la fortuna que tienen en los Estados Unidos con negocios ilícitos. Entonces, mayormente el que tenía todas las relaciones era Alejandro Rodríguez, él los hizo, porque aparte de estar dentro de la política y era contratista del síndico de Santiago, el pasado. Entonces, sí, al ya Alejandro ya no estar, pues él se ha quedado con todas las relaciones. Y evidentemente parte de, claro. Sí. Donde yo hoy día puedo decir que a mis hijos lo tienen privado de su libertad por el poder y el dinero. Y mayor grande es el caso de que es mi hijo, mi hijo mayor, que está culpando a su hermano. Ok. O sea, es tuyo un problema. Sí. Un problema de familia. Él tiene otro fuera de ese matrimonio. Gravísimo, gravísimo. Entonces, yo le traje aquí una foto. Mi hijo es estudiante a término de ingeniería civil. ¿En serio? Mi hijo no tiene cara de delincuente. Mi hijo es una persona, no es porque mi hijo, pero no sé si ustedes pudieron ver la caminata que hicimos el sábado pasado, Santiago. Sí. Mucha gente pidiendo justicia por él. Donde se quitaba el pan para darlo. Con una hija de cinco años. Es una maldad. ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene? 27 años. Donde es... Yo estoy buscando totalmente ayuda. Hacerle un comunicado a las más altas autoridades del país. A Chan Alay una vez me aceptó en su oficina. Ojalá me pueda aceptar otra vez. Hacerle un llamado al presidente de la República, Danilo Medina. Yo no estoy en contra que se investigue, que se investigue, que se sepa la verdad, que se aclare, que están buscando a un joven talentoso, con un futuro por delante, a 30 años. Simplemente por no dedicar, no 24 horas, hasta 8 horas, nada más mirando el video, si es que lo tienen. El video, mi hijo hizo 13 días de huelga. Primer interno en la cárcel de Rafael, que hizo una huelga de hambre. Mi hijo lo hizo. Mi hijo es inocente. Ok. En el punto suyo, no me imagino lo difícil que es estar en sus zapatos, porque creo que eso fue lo que escuché, que quien está acusando a su hijo menor es su hijo mayor. Sí. ¿Cómo se siente usted, entonces? Porque es una situación verdaderamente difícil en usted tener que estar, porque obviamente su hijo mayor, aunque lo está acusando, el suyo también le duele igualito como le duele el que ahora mismo está en prisión. ¿Cómo se siente usted y cómo usted maneja eso, de hablar con el otro hijo, el mayor, y tener que mantener la comunicación uno con otro? Estamos hablando de un tema serio, o sea, muy doloroso. Es que, ustedes no se imaginan. No, no sé quién es una locura. Es una tortura. Hoy día yo estoy aquí, porque Dios es que me da la fuerza, la resistencia para yo seguir hacia adelante y poder demostrar al país que yo es Rodríguez, mi hijo es inocente. Y poder mañana a juntar a mis dos hijos, porque yo no hablo con Ale desde el 16 de febrero del año pasado. Sí, mayor. Porque Ale me echó de su vida, me echó de su casa. Por esa situación. Entonces, es difícil, yo no he vuelto jamás. Me ha ofendido públicamente, me ha desinfamado públicamente. ¿Usted le puso una orden de elección? Yo tuve que ponerle, sí, porque me amenazaba de una forma que era toda la ira que él sentía por su padre, la está reflejando en mí, porque él era enemigo de su papá. También, antes del... Sí, su papá lo mataron siendo enemigo de él. Entonces, si él era el enemigo del padre, independientemente de eso, a mí me choca un poco que entonces ahora él sea quien quiera defender a su padre y que de hecho esté en contra de usted. Bueno, él tuvo tres días antes de la muerte de Alejandro en el país, donde yo tuve una conversación con él y le dije la importancia que tenía la familia. Que se uniera a su hermano, que no desinfamara a su hermano, que buscara a su papá, que ya su papá tenía los pasos un poco letárgicos. Me dijo, no, yo no lo voy a buscar, él se merece que yo lo trate más de ahí, peor de ahí. Bueno, se fue para Nueva York. ¿Y tiene todo ese año? Todo ese tiempo entonces tenía que no hablar con su papá. Ok. A la hora de la situación de lo que ocurrió, ¿usted estaba con el padre? O sea, ¿era su esposo? No, no, no. Estaba separado, divorciado. Separado, sí. Ok. O sea, ¿los hermanos no se criaron juntos? Sí, mis dos hijos se criaron juntos. Lo único... Lo que pasa fue que Alejandro, Alex, se casó a muy corta edad. Ay, hijo. Apenas con 30 años se ha divorciado cuatro veces. Yo soy médico. Siempre cuando viajaba de un lugar a otro, sea para acá, para la capital, que vine a hacer algo de seis meses, se lo dejaba a su papá. Cuando me fui para México a hacer una subespecialidad, se lo dejé a su papá por dos años. Es decir, el Ociso era muy celoso con Joel. Él no aceptaba que yo lo dejara en otra parte. Incluso, yo viví un tiempo encima del apartamento de Ociso. Como 15 días antes, yo me había mudado del apartamento cerca por cuestiones económicas. Y él me dijo, si te vas a mudar, te vas a mudar tú, pero a Joel tú me lo dejas conmigo. ¿Por qué? Porque donde yo me iba a mudar, Joel había recibido en el 2011 cuatro tiros. Dos tiros en el pecho, entrada y salida, y un tiro, uno en cada pie. Donde ellos alegaron que era por cuestiones de falda, mi hijo nunca ha tomado mujeres ajenas. Mi hijo nunca ha vendido droga, como dijo Alejandro en el juicio. Eduardo Rodríguez y el Ociso sí saben por qué a mi hijo lo tuvieron a matar. Que fue por algo que ellos tuvieron pendiente en Nueva York. Y se dice que la suba corta por lo más débil. Y en la vida de Alejandro lo más débil para él era Joel. Entonces, para él, cerrando, entonces ya fue sentenciado el joven. Entonces, ustedes están apelando, van a apelar. Sí, tenemos que esperar la sentencia, la lectura es el 23 de este mes. Posiblemente nos la entregarían tres o cuatro días más tarde. Luego que nosotros estudiemos las motivaciones que utilizó el juez, porque tenemos por seguro de que no van a utilizar los mismos parámetros que utilizaron en la lectura. Entonces, luego que la estudiemos, nosotros vamos a hacer recursos de apelación y depositarlo. Y luego ellos hacen un sorteo y asignarían una sala y una fecha para conocer el ejercicio. ¿Hay más pruebas que ustedes puedan usar? En esta etapa no se nos permite crear pruebas nuevas, pero en nuestra defensa nosotros podemos alegar cualquier cosa. Por ejemplo, si nosotros conseguiéramos un video, podríamos en nuestra defensa hacerle ver a los jueces la importancia que tiene ese video o la importancia que tiene una prueba para nuestra defensa y ahí podríamos hacer. Sin embargo, el ministerio no quiere ceder el video. Sí, el ministerio público no cede el video. Muchas veces se ha dicho que no lo tienen, otras veces lo dicen que sí. Pero nosotros entendemos que sí porque ellos sacaron unos cortes y los editaron. Entonces, si sacaron unos cortes, ¿por qué tienen el video? Además de las primeras pruebas que tampoco se las dieron. Sí, hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, en esa sentencia que tiene Santiago, fue la primera medida de coerción. Nosotros logramos que medida de coerción no se permite, no se permite valorar pruebas en medida de coerción, solamente se ven si hay una cintilla probatoria de que esa persona pudo haber tenido algún hecho y simplemente se le pone una prisión preventiva para investigar. Ahí se le abre el plazo del ministerio público para investigar. Nosotros logramos que el ministerio, que el juez, un juez excelente, viera ese video y cuando él viera ese video, le digo, pero aquí no hay caso, aquí no me están dando una prueba, aquí no hay una prueba de sesión atómica, aquí no hay nada. Y por eso, ese juez, que es mucho decir, que a una persona que lo acusan de un parricidio le pongan dos meses de prisión preventiva. Ustedes han visto que en caso, que hasta por un robo de un celular le ponen seis meses. Este juez dijo, no, yo aquí no tengo caso, yo aquí lo único que le voy a poner prisión preventiva es por dos cuestiones. Y la primera era, que se lo suba ya aquí, el peligro que representaba para el imputado por las víctimas. Porque las víctimas habían tomado una, las víctimas, los querellantes, habían tomado una actitud muy agresiva. Entonces el juez dijo, mira, si yo te suelto, a ti posiblemente te pueda que te pase algo. Entonces, él dijo, en prisión, en pocas palabras, en prisión tú estás más seguro que no estás. Es lo preventivo para protegerlo. Para protegerlo. Y una discordancia que hubo entre el sector, es muy específico, muy importante decir, el lugar donde reside el imputado para si se necesita buscar por las autoridades. Entonces, en un documento nosotros hemos puesto el reparto para alta, que es donde reside la señora, su madre. Y entonces en otro documento se nos fue por error que decía Bellavista. Pero el reparto para alta queda dentro de Bellavista. O sea que no es algo discordante, sino que el juez... Algo pequeño. Algo pequeño, lo entendió así y le impuso dos meses. Que es una medida de coerción que él entendía de que no había caso. Y le dijo, como yo no tengo caso, aquí yo voy a dar simplemente dos meses. Luego de ahí, no sé qué tiempo tenemos para seguir explicando un asuntico importante. Algo breve. Algo breve. Entonces, luego de ahí, al mes se hace lo que es la revisión de esa medida. Cuando nosotros vamos a revisar esa medida para que le quiten esos dos meses de prisión, la otra parte, como nos tocó el mismo juez, la otra parte regó en los pasillos del palacio de que ese juez iba a soltar a U.S. ese día. Que no había pruebas, el manjo rebú. A ese juez lo mandaron a buscar de un sitio y hablaron con él. Luego que ese juez, que fue el mismo que le dio los dos meses, iba a conocer la revisión, nos explicó a nosotros y nos dijo, mire, yo me tengo que inhibir de este caso. Porque supuestamente lo pasivo está diciendo que yo voy a soltar a este preso y yo no puedo tomar un caso así. Las inhibiciones por sí solos, el procedimiento a proseguir es que esa inhibición se canceló a la audiencia, sube a la corte, la corte la valora, y si esa inhibición es incorrecta, la corte manda que ese mismo juez conozca el caso. Entonces, ¿sabes lo que pasó en nuestro trabajo? Que fue allá a la corte, la corte dijo, esa inhibición no procede, ese juez tiene que volver a conocerla. Cuando un día antes de que ese juez mismo que nos puso los dos meses volviera a conocer esa audiencia, lo trasladaron mágicamente de la ciudad de Santiago. Y nos pusieron a otro que nos la ratificó y en la corte nos la llevaron a sexo. Vamos a aprovechar este espacio para que la doña haga el último llamado a... Sí, el llamado final, el llamamiento final a donde ella entienda que puede ser escuchada. Seguirle de ayuda. Sí, no quiero terminar sin decir que cada paso que se ha dado, cada paso con Joel, mi hijo Ale lo sabía. Él lo publicaba. Por eso que digo el poder y el dinero es que me tienen a Joel de ahí. Primeramente, darle la gracia a Santiago Matías. Porque con mi hijo se está cometiendo una justicia. Y así como Santiago Matías salió a defender la juventud, Joel es una juventud que están haciendo una justicia muy grande. Entonces yo le hago un llamado a través de su persona, a Jan Alae, al presidente Danilo Medina, que se empapen con este caso. Que no dejen que un joven se pudra su juventud, 30 años siendo inocente. Porque si mi hijo fuera culpable, él mismo no pidiera el video de 24 horas. Él mismo no dijera que se investigara. Y nosotros simplemente aquí lo que estamos diciendo es que investiguen, que aclaren el caso. Que mi hijo es inocente. Mi familia está dividida. Esperamos, doña, en Dios, que todo esclarezca, que el video llegue donde tenga que llegar y que podamos ser medios para servirle para algo. Y que todo salga para bien de su y de usted. La verdad que sí. Bueno, bendiciones, bendiciones. Amén. Vamos ya.